Vamos a comer hoy en un restaurante de los muy famosos Les voy a enseñar como los hacen Tienen ahí todos los vegetales Preta un restaurante Los Holos Regan de la Gutz Los Gutz Los Sanidos Los Salidos Los Salidos Los Salidos Los Salidos El costso de los limpos Los Salidos Los Salidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!